¡A ti se le jinete y de no mal! ¡Vaya violencia la que está encorriendo este ejemplar! Se llama Sicario, es el recho 45, Mariano, Mariano, aviéntese para atrás. Ahí está, aguantando, soportando la intensidad, la fortaleza que trae este poderoso corazo. ¡Se llama Sicario! ¡Y de no mal! Ya perdió la cordera y el torno parece cansarse. Le luce en el reparo y el jinete verdaderamente le saca todo lo que trae energía. Así de esa manera logra consolidarse. Así de esa manera logra sacar bien su participación, Mariano Sánchez. ¡Toma está buena! Hasta ahorita todas han estado buenas. ¡Ay, ni para dónde hacerlos! Seria dificultad. ¡Venga el aplauso!